Hola a todos, que a lo mejor estés en mi cabeza de otro vídeo, hoy voy a poner la siguiente parte del mundo del fútbol, empezamos Número 141, Ozil pudo haber jugado para la selección de Turquía Número 142, una vez el jugador Soka 3 dijo, quiero morir un domingo y Corinthians como campeón de la liga de Brasil Y efectivamente, murió un domingo y a las pocas horas, Corinthians ganó la liga de Brasil Número 143, Arraturán empezó jugando en el Galatasaray Número 144, Alberto Guerra es el primer venezolano en ganar la Copa Libertadores Número 145, Cerroberto con 42 años es el jugador más veterano en hacer un gol en la Copa Libertadores Número 146, Savic jugó en la Fiorentina Número 147, Kevin Prince-Botten jugó en el Schalke 04 Número 148, la liga española más igualada fue la de la temporada 99-2000 Número 149, el Málaga una vez llegó hasta cuartos de Champions pero perdió contra la Borussia Dortmund Y para terminar de 150, Lea Fiorentina una vez llegó a la final de la Champions pero la perdió 2-0 contra el Real Madrid Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy y recuerda suscribirse solo cuesta un poco más ¡Gracias!